Y nuevamente las fuerzas militares son víctimas de organizaciones criminales. En el departamento del Chocó fueron asesinados dos policías con arma de fuego. Según las primeras hipótesis, los responsables serían integrantes del Clan del Golfo, en retaliación tras la captura del máximo cabecilla de esta organización criminal, alias Otoniel. Asesinan a dos policías en el Chocó. Los patrulleros Johan Alexis Pareja Carrasquilla, de 24 años de edad, y Duber Arley Jaramillo Gallo, de 25 años de edad, se encontraban cenando en la noche de este miércoles en un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Bahía Solano del departamento del Chocó, cuando sobre las siete de la noche fueron sorprendidos por hombres armados, quienes sin mediar palabra asesinaron a los dos uniformados con armas de fuego y luego emprendieron la huida. La Policía Nacional notifica a estos delincuentes que esto no va a quedar impune. La Policía Nacional es cuestión de honor para nosotros dar con los delincuentes que nos asesinaron vilmente a nuestros policías. No solo para la policía, sino para la familia de nuestros uniformados. Estos hombres al parecer serían integrantes del Clan del Golfo y las primeras hipótesis de las autoridades indican que serían represarias tras la captura de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien el pasado 23 de octubre fue capturado por las fuerzas militares y quien actualmente se encuentra recluido en los calabozos de la Dijín a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos. Frente a estos lamentables hechos, el ministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció mediante un trino diciendo De forma cobarde, reductos del Clan del Golfo, asesinaron a los patrulleros Duer Jaramillo y John Pareja en Bahía Solano. Toda mi solidaridad con las familias. Seguiremos a la ofensiva hasta encontrarlos. A su vez, el presidente Iván Duque también se pronunció frente a este atroz crimen. Rechazamos el cobarde asesinato de los patrulleros de nuestra policía colombiana, Johan Pareja y Duer Jaramillo. Adelantamos operaciones en la zona para dar con el paradero de los responsables de este vil ataque. Las investigaciones continúan y fue activado el plan candado para ubicar a los responsables de este hecho que dejó dos uniformados muertos. ¡Suscríbete al canal!